Y empezamos de manera inmediata, amigos, atención, el presidente de la República, Guillermo Lazo, manifestó que durante el 2022 bajará un punto del impuesto a la salida de divisas. Además, el primer mandatario indicó que durante las fiestas de Navidad y de fin de año no habrá confinamiento alguno, pero recomendó incrementar el cuidado y el autocuidado en cada una de las familias. Sobre el confinamiento No va a haber confinamiento. Lo que yo le recomiendo a todos los ecuatorianos en esta fiesta, no queremos dañársela, son fiestas de familia, pero mantenga la distancia social, use la mascarilla todo el tiempo, lávese las manos con frecuencia, use alcohol. No se confíe, no se confíe porque el Omicron lo que está demostrando es que tiene un alto nivel de contagio. Aparentemente, y no hay pruebas suficientes todavía, el Omicron no es tan virulento como la variante Delta, pero sí es mucho más contagioso. Por lo tanto, no hay que confiarse, hay que protegerse en los centros comerciales, en los lugares públicos. Entonces, se va a exigir el carnet de vacunación como un mecanismo de protección colectiva de todos los ecuatorianos. Sobre la vacunación Los indicadores de vacunación del Ecuador compiten a nivel mundial, no solo en Latinoamérica. Repito, tenemos con la primera dosis al 86% de ecuatoriano. Con la primera y segunda dosis al 76% de ecuatoriano. Y el refuerzo ya vamos por 800 mil. Todavía es poco en el refuerzo. Ahora, tenemos todas las vacunas necesarias para vacunar a quienes no se han vacunado con la primera y segunda dosis. A los que se han vacunado con la primera dosis, a ellos les falta cerca de 1.400.000 ecuatorianos la segunda dosis. Tenemos suficientes vacunas. Y tenemos suficientes vacunas para el refuerzo. Sobre el salario básico unificado ¿Quiénes sufrieron más en época de pandemia? Los empleados. Así es. Se les disminuyó el horario, se les disminuyó el salario y tuvieron que aguantar. La economía, gracias a la vacunación, empieza a reactivarse. Por lo tanto, la reactivación tiene que comenzar por la familia ecuatoriana. Sobre el impuesto a la salida de divisas. Vamos a bajar el impuesto a la salida de divisas en un punto en el año 2022 a razón de 0,25 puntos por trimestre. Es decir, eso comienza el primero de enero. Todas las importaciones por las que se paga el ISD que comiencen en enero ya no pagarán el 5, pagarán el 4,75%. Y en el segundo trimestre del 2022 el 4,5%. En el tercero el 4,25% y en el cuarto el 4%. Sobre los narcogenerales. Yo quiero ser muy categórico. Yo entiendo las declaraciones del embajador americano como declaraciones puntuales a un número de generales que ya se retiraron recientemente de la Policía Nacional. Sobre la seguridad interna. El gran desafío que tenemos ahora es el tema de la seguridad. Estamos trabajando en dos frentes. Uno, en la seguridad penitenciaria y dos, en la seguridad ciudadana en las calles. Estos son dos frentes que yo trato a diario como un compromiso con todos los ecuatorianos todos los días. ¿Cuánto tiempo le da, presidente? Le dedico por lo menos dos horas diarias. Sobre Saruma. Yo me he comprometido con Saruma. Primero que voy a regresar el primer jueves del 2022 que es concretamente jueves 6 de enero. para dar seguimiento a los trabajos de diagnóstico y evaluación y planificar la ejecución. En segundo lugar, he comprometido recursos del Estado. Vamos a apoyar a Saruma. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.